El próximo 15 de septiembre, la fiesta mexicana arrancará temprano. El Ayuntamiento de Puebla ha confirmado que habrá música regional todo el día en el Zócalo de la Ciudad. Actividades artísticas, culturales, verbena popular. A las 11 de la noche, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, encabezará el Grito de Independencia en el Balcón de Palacio Municipal. Habrá pirotecnia y luego los poblanos podrán disfrutar del concierto de Majo Aguilar. Con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones patrias, el Ayuntamiento llevará a cabo un operativo policiaco. 1.300 elementos vigilarán todo el municipio de Puebla. Además, habrá cierres viales 14 y 15 de septiembre, sábado y domingo, en Avenida Reforma, desde la 11 Norte Sur hasta la 2 Norte Sur, así como en la 2 Oriente, desde la 2 Norte. En pantalla, vea en rojo, las vialidades, que es la reforma fundamentalmente desde el Paseo Bravo, desde el Gallito, sábado y domingo. Sábado y domingo, la reforma estará cerrada. Además, el lunes 16 de septiembre habrá cierres viales en color amarillo. Usted ve el curso del desfile. Será un desfile tempranero, primero una ceremonia oficial en el Zócalo y luego el desfile del 16 de septiembre, 9.30 de la mañana, corriendo a partir del Zócalo, es decir, de la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Boulevard 5 de Mayo, dando vuelta a la derecha hasta la 25 Oriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!